Hola a todos, bienvenidos al canal Un Día Más, muchísimas gracias por volver sin un residente y si eres nuevo ya sabes, dale botoncito rojo de abajo que dice suscríbete y no olvides darle a la campanita de notificaciones. Bueno, el maquillaje que os traigo hoy es un maquillaje inspirado en Queen Bee, en nuestra reina de la música negra y del mundo entero que es Beyoncé y es mi primera colaboración de Youtube con alguna maquilladora. Esta maquilladora, increíble, es una diosa de ébano como Queen Bee, me encanta su piel y es un canal de Youtube que tienes que ver sí o sí y también que tienes que seguir su cuenta de Instagram y es la de Mohanoli Doll. Creo que lo he pronunciado bien, es que es muy difícil. Mohanoli Doll, sí. Mohanoli Doll es una chica increíble, súper maja, súper atenta porque le he preguntado cosas porque tenemos la misma cámara con la que grabamos y demás y siempre me ha contestado bastante rápido. Es un perfil de Instagram que es bastante interesante porque ella tiene la piel muy oscura y le cuesta muchísimo trabajo encontrar bases de maquillaje como me puede pasar a mí. Si a mí me cuesta y no soy tan oscura como ella, imagínate a ella. Así que si tú tienes la piel oscura, yo te recomiendo que te pases por su canal, que la sigas en Instagram y que te enteres de todos los productos que ella usa porque la verdad es que te va a venir un montón de bien. Bueno, eso. Decidimos hacer una colaboración juntas y la verdad es que yo estoy encantada de que haya querido hacer una colaboración conmigo porque es una chica, como he dicho, que vale un montón y es súper diva maquillando y es algo que yo no soy tanto. Yo soy, como sabéis, más de fantasía y caracterización, pero ella es de social y es una maquillaje social de diva con unos liner espectaculares que vais a ver en su vídeo porque las dos vamos a subir el vídeo el mismo día. Así que abajo os dejo su canal, abajo os dejo su cuenta de Instagram y por aquí te aparecerá el vídeo de ella. Ahora para que vayas a ver qué es lo que ha hecho ella, que es increíble. Comentaros que el maquillaje que yo he elegido para esa colaboración de Beyoncé ha sido el último que ha hecho que ella tiene en los Grammys de ese año. Es este. Deciros que estoy encantada con el maquillaje, que el color del labio me ha encantado como me he quedado y es una mezcla de colores y la verdad que se parece bastante, bastante, bastante al que ella llevaba, a pesar de yo no tenerlo. Así que muy contenta y no sé si veis esto. Perdona. No llevo colorete para que lo sepáis. Esto es solamente iluminador. Bueno, sin más deciros que si os gusta lo que veis y queréis ver el vídeo completo, quédate y ya sabes, dale al botoncito rojo para suscribirte y activa las notificaciones que es súper importante porque así vas a ser de los primeros en ver siempre el vídeo. Y no olvides comentar. Bueno, pues comenzamos aplicando nuestro corrector. Este es el HD Camouflage de Catrice y es el tono 020, perdona, y lo vamos a poner por la parte de nuestros ojos y la parte también de la ojera. Ahora con esta paleta que es la Ultimate Bright de NYX Cosmetic voy a usar el tono naranjita y después voy a usar una sombra de ojos negra que está en la 101 de Grimas y con una brochita de difuminar, voy difuminando lo que es la zona exterior del ojo y alargando un poco la mirada. También lo voy a hacer en la parte de delante, en la parte del lagrimal. Y ahora con esta sombra de ojos líquida, que esta es de H&M, que ya os hablé de ella en un 10 por menos de 10, que podéis verlo aquí arriba. Lo que hago es aplicármela con el dedito porque he notado que la fondo mucho mejor y voy difuminando bastante bien la sombra de esta manita. Voy a coger el liner y voy a aplicarme el liner en la parte de abajo de las pestañas. Y no sé por qué la cámara no grabó cómo me aplicaba la purpurina, pero deciros que solamente he usado una prebase para ojos y he puesto una purpurina que también tenía una de H&M, en tono dorado y otra en tono más bronce. Ahora voy a iluminar la zona del arco de la ceja con la paleta Golden Sugar, que os tengo que hacer una review porque estoy enamorada y la estoy usando muchísimo. Y ahora la base de la mequillaje que me voy a aplicar es la L'Oreal Total Cover en tono número 32 y también os tengo que hacer una review porque la verdad es que estoy bastante contenta y bastante sorprendida con ella. Como veis con la esponjita lo que hago es que cuando ya tengo toda la base puesta para que este maquillaje me quede perfecto la parte de abajo, esa esponja es con forma cuadrada así que es perfecta para hacer este corte aquí y que quede todo justo donde quieres. Ahora como veis pues me hago la ceja como siempre con el tono 1001 de Grimmons que es mi cremita de ceja, que es la que uso de ceja pero realmente es un brazo como ya os digo siempre que la uso. Ahora voy a coger también este iluminador en crema que es de H&M y me lo voy a aplicar también con la esponjita en la parte alta del pómulo, me lo voy a aplicar también en la frente, en la parte de la nariz y en la parte de la barbita. Mirad cómo brilla, es una pasada. Una vez iluminado todas las zonas que os he dicho antes voy a matificar la parte de delante del pómulo, de la mejilla para que no me vea tanto ya que ahí es donde es más grasita donde sale. También la parte de debajo del pómulo. Y ahora lo que hago es retocarme otra vez el bronceador en crema porque me lo he comido con lo que es polvo masificante. Ahora uso la Golden Sugar que estoy enamoradísima y esta brocha es increíble. Es una pasada en la 100 creo si no me equivoco de beca. Y es un mal y ilumina todo y coge el pigmento de una manera increíble y mirad cómo queda el iluminador. Es que me encanta. Ya os hablaré también de estas brochas porque estoy bastante contenta con ellas y estoy equipando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las tengo porque me las dieron como premio y cuando me dejo belleza así que os tengo que hablar de ellas sí o sí. Para el labio voy a usar estos dos tonos que son los de Alephes, el 010 y el 07 que también os hablé de ello en un vídeo anterior. No recuerdo a la misma cual pero me encanta. Ah sí, el del vídeo de Long Lasting que también os lo voy a dejar por aquí arriba. Y lo que hago es que mezclo estos dos tonos para que me coja un tono así como un marrón rosáceo. ¡Voilá! Este es el maquillaje. Así queda. Es un maquillaje, perdón, un tono bastante chulo, bastante bonito y me encanta. Os cuento un secreto. Creo que es la primera vez que me pongo las pestañas postizas, ¿bien? A la primera. Se me ha olvidado las pestañas postizas. Bueno, no sé si ponemosla. Hola a todos, bienvenidos al canal Un Día Más. Si eres un feliz accidente, muchísimas gracias por volver. Y si eres nuevo, como siempre le digo, suscríbete y dale al botoncito de notificación para estar adelante todo.